Ando caminando muro arriba Nada me detiene en esta viuda Mi fe, mi religión, mi hogar, mi corazón La música, el velado que defiendo Soy de los que aman la aventura Vivo en lo dudoso y en lo sano Corre por mis venas, sangre de guerrero Orgulloso estoy de ser gitana La, 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 la Gitanos desafiando el temporal La, 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 la Confiando nuestra suerte al destino Adormirán mis sueños a parar Adormirá mi vida Gitanos desafiando el temporal Adónde va la rosa Enamorada de la espina Adónde va el amor Adónde va la poesía Por el camino de la rima Adónde irán mis sueños a parar Adónde irá mi vida Gitanos desafiando el temporal Nadie puede comprender Porque estoy en todas partes Porque estoy en todas partes Arte soy entre las artes Y tú me vas a querer Como soy Adónde irán mis sueños a parar Adónde irá mi vida Gitanos Gitanos desafiando el temporal Desafiando la mentira Convirtiéndola en verdad Desafiando la maldad A ver si el mundo respira Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ¡Gracias! ¡Gracias!